oh dios hola que tal como te encuentras el día de hoy claro claro yo soy el doctor si soy nuevo bueno bastante usado pero soy nuevo aquí en esta clínica en esta claro claro si cuéntame entonces que te puedo ayudar así sí claro es que si yo soy todo un profesional todo un pro y sí 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 claro fíjate te voy a demostrar que yo soy muy profesional tú mira guarda esto claro 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 que sí por supuesto por supuesto que sí mira nada más que chulada mira nada más mira nada más que chulada uff mira esto te gusta sí yo sé que sí te gusta qué tal mira qué chulada no o sea mira mira o sea uff uff mira claro claro mira nada más escucha escucha en tus orejotas que tienes claro claro déjame ver por favor esas orejas que tienes no te muevas por favor porque te puedo lastimar nada aquí no yo no lastimo nada bueno mis pacientes por lo regular no usi chido hola m m mM jW ¿Qué tienes ahí, por favor de Dios? No, 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 qué cosa, qué cosa A ver, vamos a ver del otro lado No te me vayas a mover No te me vayas a mover Ahí estás muy bien Sí, sí, ahí, ahí No te muevas Muy bien Ok, ok, ok Muy bien, bueno, pues Al parecer no tienes Gran cosa Yo creo que necesitas Una limpieza, ¿no? Nada más, ¿no? Mira, de hecho Aquí ya tengo Mis notas, mis recetas Prescritas, ¿no? Entonces vamos a anotar Lo que tienes No sé Baña bien Digo Esta es una limpieza Mira, mira Escucha esto Y ahora escúchalo Por tu otro lado ¿Cómo lo escuchas? Bien Sí, estás medio Sí, sí, sí Como que La sortera te está Afectando un poquillo Pero no te preocupes Es algo normal Nada que una buena limpieza Pero vaya Sigueme Sigueme contando ¿No? ¿Cuáles son tus hábitos? Ah, ok Ok Qué interesante No, no, no Sí Cuéntame ¿Qué más? Ah, ok Ok Ahora Algo que es básico Utilizas Tienes que decirme La verdad Aquí El doctor soy yo Y al doctor No lo engaña a nadie Mira Te puedo recetar dos cosas La primera Un embudo Un enorme embudo Ajá Es como un cono De la vergüenza Pero más Con su punta Su pico más largo Así es ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno Esa sería la solución Número uno No Ahorita vas a escuchar La solución Número dos Imaginemos Que esta Hermosa obra de arte Es el embudo Claro Mucho más grande Te lo vas a poner así Y la gente Te va a hablar Aquí Entonces tú Vas a escuchar Mejor Hacemos la prueba Mira Escucha Mira, mira ¿Cómo ves? A ver tu otra oreja ¿Verdad qué? Esa puede ser una opción Pero Pues sí Sobre todo Te vas a ver mal ¿No? Así es Así es Qué Qué cosa Así es Bueno Si eres una persona Que le da pena Pues no te lo recomiendo Entonces La segunda opción No te preocupes No es nada caro Una limpieza Una limpieza De oídos Sé Así Como lo escuchaste Una limpieza De tus orejotas Claro 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 Mira Mira mami Mira Aquí tengo una pluma Una pluma Y aquí yo Yo voy a Anotar Yo voy a Prescribir Entonces La segunda opción ¿Te parece? Claro Que sí ¿Cómo te llamas? Ah Sí, cierto Y entonces Una limpieza De oídos Pero no la vas a hacer tú Porque estoy seguro Que bueno Ahí está el hecho De que tú no la sabes hacer ¿Verdad? Yo te la voy a hacer Esa limpieza de oídos Pero hay algo que necesito Ahorita te voy a decir ¿Vale? Entonces Limpieza De oídos Ajá Exactamente Y nada más Aquí está tu receta Aquí está tu receta Y la voy a firmar Muy bien Esta es tu receta La vas a guardar Por favor Guárdala Aquí Mira Aquí Tu receta Te la voy a dejar Por ahí Para que Para que al ratito La recojas Porque ahí va el monto A pagar Bueno Pues Vamos a empezar A hacer esta receta Perdón No la receta No Vamos a empezar A hacer esta Quiero que escuches Primero esto ¿Vale? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dime que me escuchas Dime que me escuchas ¿Vale? Sigue mi dedo Síguelo 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 Muy bien ¿Qué tal? ¿Lo escuchas bien? Bueno Entonces no está tan grave Solo es una limpieza De oídos Que yo 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 Este doctorazo Te va a hacer Claro que sí Cotonetes Entonces ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer con vos? Bueno Pues muy fácil ¿No? Lo único que voy a hacer Es Limpiarte Pero de la manera correcta De la que se estudia Años y años Yo la voy a aplicar con vos Así es Vamos a hacer esto Más fácil De lo que tú te imaginas Más fácil De lo que tú te imaginas Claro También tenemos otros instrumentos En fin Te va a encantar Esta sesión De De Tu limpieza De oídos Con este Doctorazo Así que bueno Claro que sí Entonces Lo único que te voy a pedir Es Te voy a tapar Los ojos Y Vas a cerrar los ojos Yo te voy a poner Un paño Húmedo En aceites Esenciales Relajantes Y tú lo único que tienes que hacer Es apoyarme En imaginarte Te vas a imaginar Paisajes Paisajes padrísimos Donde te gustaría ir Cosas maravillosas Tú te las vas a imaginar En lo que Yo empiezo a limpiar Tus oídos Así que por favor Por favor Vas a cerrar Tus ojos Vas a cerrar Tus ojos Tus ojos Así Y vas a esperarte Vas a esperarte A que El trabajo Comience Y espero que Te guste Aquí está Mojado Mojado En aceites Esenciales Que te van a relajar De maravilla A ver Esas orejotas Que tienes Ayúdame Por favor Vas a relajarte Vas a relajarte Nada por aquí Nada por allá Listeza Muy bien Duérmete Cierra tus ojos Y disfruta Este maravilloso Trabajo De limpieza De oídos En P Samos No, no tengo tics Estoy guiñando el ojo Y bueno Antes de que comience A sufrir A ver 100% Tu mensaje Te obligas Soy yo Un knight Que aparece En tus sueños En tus sueños En tus sueños Me verás Voy a mandar Los saludotes A todas aquellas personas A todas aquellas personas Que fueron a Instagram El mismo Instagram Que les voy a dejar En Aquí Y abajo También lo van a encontrar Y bueno Este Instagram Publicó una foto Y ustedes Comentaban Así que bueno Los saludos Son Para Nada más Y nada menos Que Su Sánchez Un saludote La dinámica era Comentar Amo perrito de pico ¿Lo recuerdan? Yo también amo El perrito de pico Así que bueno Era Absolutamente Especial Para Su Sánchez Ahí estamos Luego para Ferito 13 O 13 A ver Ferito 13 Salud Muy grande También para George Trusel Igual Salud Muy grande Doy 30 Salud Salud Com 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 Poy También un saludo Pedro DJ También Un saludo Muy grande Ay Matito Ledo Eus Tolerano Salud También Noriega 2007 Le damos un saludo Omar Jimenez Mariscal Un saludo Grande 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 Y Vidal Zavala Muchas gracias Por participar En la dinámica Recuerda que En el programa En el video Voy a hacer Otra dinámica De salud Sorpresa Ya lo verás Si tú quieres Recibir Un saludo Un saludo Te espero en el próximo video Porque Ahí va a haber Otra De salud Así que Nada Me desaparezco De este De este rico sueño Y te dejo disfrutar Te dejo disfrutar De tu limpieza De esas De esas Ojo Otras Bueno Nos vemos Y mira Como me desaparezco Lenta Mente Bye De esta ì préstate Te Far ¡Suscríbete! 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 Como lo escuchaste ahora mismo Gracias por asistir Nos vemos pronto Bien, pues muchas gracias por haber venido a este consultorio de tu limpieza Fue un honor haber hecho tu limpieza Y mira nada más esta cosa, mira esto Quiero que mires esto No te voy a enseñar que hay dentro, simplemente Lo voy a cerrar, míralo, mira como lo cierro Bueno no puedo, pero vaya que aquí adentro de esto es como de medio litro O sea que toda la suciedad de tus hoyos está aquí adentro Si tú la quieres, tú la quieres tener, te recuerdo La puedes comprar por el 30% adicional a lo que vas a pagar Si no, eh, bueno, en todos modos, tienes que deshacer tú de ella Yo no la quiero, fuchi, así que bueno Eh, nada, muchas gracias por haber venido Recuerda que tu cuenta La puedes pagar Ah, allá afuera, ¿no? Ahí donde está la chica Ah, bueno hay varias Pero ahí la que, la que, la que más, la que más quieras Con ella le pagas Y bueno, eh, es todo Gracias y nos estamos viendo en tu próxima sesión Tienes que venir mínimo, mínimo una vez cada seis meses ¿Sabes por qué? Porque si no te vas a la sordera, la sordera, la sordera, mija, la sordera Así que mejor, ven más seguido, aquí te esperaré Nos vemos y hasta la próxima Cuídate y paaaaay Mira, creo que hasta las orejas se te redujeron de tamaño ¿Cómo acaso a la sordera, la sordera y la sordera? ¿Cómo acaso a la sordera, el acero? Si te deshacer, ajeno, la sordera ¿Cómo acaso a la sordera? ¿Sabes por qué? Cara, muy acaso a la sordera Que duro, ¡no! No te vas a la sordera